La decimonovena edición de la Pasarela de Moda en Castilla y León se celebrará del 7 al 9 de noviembre y por primera vez tendrá su sede en Forum Evolución de Burgos. En este mismo emplazamiento se ha rubricado esta mañana un convenio de colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento Burgalés. Este último se integrará como colaborador y patrocinador de un evento que amplía una jornada a su duración. Ese día adicional, que es el día 9 de noviembre, se van a ver las propuestas de 13 modistos modistos de 35 años como máximo, que son o recién titulados o que aún están estudiando. Al igual que ha ocurrido en ocasiones anteriores, se va a dar el premio al mejor diseñador Nobel que, como novedad también para esta edición, se ha abierto a jóvenes que proceden de otras autonomías. A los desfiles de 17 empresas de nuestra comunidad se unirá la celebración de diferentes actividades paralelas. Un masterclass de moda, un networking entre comerciantes y diseñadores, un almuerzo con los bloggers más importantes del sector o el cambio de imágenes en fachadas céntricas, bajo el nombre Burgos de Moda, serán algunas de ellas. Aunque Pilar del Olmo ha querido destacar la importancia de un taller para estimular el emprendimiento innovador. ¿Qué pretendemos con este taller de emprendimiento? Pues intentar que los jóvenes con talento en el mundo de la moda, que quieran y que tengan espíritu emprendedor, se hagan de verdad emprendedores, se hagan empresarios. Y bueno, pues para ello este taller se va a encargar de los planes de negocio, de ver cómo se puede vender. En definitiva, la agencia, la ADE, se va a encargar de este taller. Pasarela de la moda tendrá como padrino al diseñador Custo Dalmau, que mostrará su nueva colección en la jornada de clausura, de un certamen en el que ya han participado más de 50 empresas y modistos y se han realizado alrededor de 400 desfiles desde su creación en 2002.